Los diagramas de flujo no sirven. Y yo sé, esta es una opinión que no es popular, pero antes de que te vayas, déjame explicarte. Yo en este momento trabajo como arquitecto de software, soy consultor de software de AWS aquí en los Estados Unidos, trabajé como ingeniero en Amazon y he trabajado 10 años en la industria de la tecnología. Y durante todo el tiempo que he trabajado en esta carrera, no he visto el uso de los diagramas de flujo en la vida real. Y yo sé, si eres un estudiante de colegio, estudiante de un bootcamp, de una universidad, en este momento debes estar aprendiendo sobre diagramas de flujo. Pero te digo honestamente, en el mundo real y en la práctica, realmente no se utilizan. Y yo sé que siempre va a haber una que otra persona. Sabes que yo trabajo en esta compañía X y aquí sí utilizamos diagramas de flujo y totalmente te entiendo y te escucho. Pero si es que ese es tu caso, eres una excepción. Así que hoy te voy a hablar un poco más sobre los diagramas de flujo. Lo que espero que saques de este video no es simplemente que digas ya no voy a utilizar esta herramienta, la voy a botar y voy a continuar con mi vida. No, yo quiero que saques algo especial de este video. Así que no solo me voy a enfocar en hablar mal de los diagramas de flujo. Aquí te voy a dar algunas alternativas que son buenas y realmente se utilizan en la industria para que no pierdas tiempo con diagramas de flujo. Y lo que quiero es que salgas de este video con mucha más información del mundo real para que puedas ser un mejor profesional, un mejor programador y utilices mejores herramientas y no herramientas obsoletas. En la universidad debes saber muy bien sobre los diagramas de flujo y si es que has visto el show de Big Bang Theory, debes haber visto a Sheldon hablando sobre los diagramas de flujo. Y lo que te van a enseñar en universidades es algo más o menos como lo que ves aquí. Este es un algoritmo y también es un diagrama de flujo. ¿Qué representa un algoritmo? Un algoritmo son simplemente pasos para realizar una acción. Si quieres aprender más sobre algoritmos puedes ver este video de aquí, pero te doy algunos ejemplos. Si tú quieres preparar un sánduche, un algoritmo para preparar un sánduche es una receta. Si tú quieres resolver un cubo Rubik's, cada uno de los pasos para resolverlo forman parte del algoritmo para resolver el cubo. Y así hay algoritmos para todo, desde cepillarte los dientes hasta amarrarte los cordones. Tú normalmente vas a aprender que es un diagrama de flujo para visualizar más o menos cómo funciona este algoritmo. Y los algoritmos normalmente van a tener un inicio, después van a tener diferentes pasos que son cada una de estas cajas y van a haber lugares donde tú vas a poder tomar decisiones. Por ejemplo aquí puedes ver que este algoritmo nos envía hacia una caja distinta en caso de que una respuesta sea no. Y así podemos crear un árbol de decisiones y eventualmente tú vas a completar tu algoritmo. Por ejemplo en un sánduche, si tú eres un vegetariano, tal vez en tu sánduche vamos a poner tofu. Pero si es que no eres vegetariano, tal vez vamos a poner pollo. Entonces esa es más o menos la idea. Y aquí estamos representando esto con diagramas de flujo. Y los algoritmos normalmente se escriben en código. Entonces tú cuando vas a escribir código de programación, en las universidades te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que crear este diagrama de flujo antes de escribir el código para planear cómo va a ser ese código para que no pierdas tiempo escribiendo código. De paso te enseño que algunas de las herramientas más utilizadas en diagramas de flujo son Lucidchart, tienes esta que se llama SmartDraw, tienes otras que se llama draw.io, e incluso aquí puedes ver un diagrama de flujo en Visio, que es una herramienta de Microsoft. Aquí puedes ver un ejemplo utilizando SmartDraw en donde se crea un diagrama de flujo y tú puedes utilizarlo, se ve muy bien y así puedes representar tus algoritmos. Y obviamente estas herramientas existen porque muchas personas sí las utilizan, pero no las utilizan para lo que crees. Ahora los diagramas de flujo también se utilizan en matemáticas financieras y en muchos otros campos. Y ahora como te das cuenta, aunque quieras utilizar los diagramas de flujo en el mundo de la informática, los diagramas de flujo realmente se utilizan más en procesos, no en computación, informática ni desarrollo de software. Estos tienen muchas desventajas en el desarrollo de software. Primero, como puedes ver, son muy complejos visualmente. Vas a tener que obtener herramientas especiales, vas a tener que explicar diferentes partes paso a paso. Y si tu algoritmo es realmente complejo, imagínate lo complejo que se va a ver tu diagrama de flujo. Pero imaginemos que lo haces de todas maneras. Lo dibujas en una servilleta, como Jeff Bezos diseñó Amazon en una servilleta, o lo haces en un pizarrón, o lo haces en una de estas herramientas. ¿Qué sucede cuando deseas editar este diagrama de flujo? Dependiendo de la complejidad, esto es demasiado tiempo. Además, yo te digo, en proyectos de programación grandes, tú no vas a tener un algoritmo. Tú vas a tener cientos de algoritmos. Imagina crear cientos de estos diagramas antes de crear un algoritmo. Realmente tomaría demasiado de tu tiempo. Añade la edición, tienes que documentarlo, porque de otra manera puede ser trabajo perdido en un futuro. Y como puedes ver, no es muy escalable. Es decir, ya cuando tengas un proyecto grande, tener diagramas de flujo para todo se vuelve una pesadilla inmediatamente. Y los ingenieros de software que trabajamos en este campo sabemos esto muy bien. Uno de los problemas más grandes de los diagramas de flujo es que no son 100% estandarizados. Es decir, cada persona que va a hacerlos va a crear una forma distinta, va a hacer líneas distintas. Crear consistencia en un proyecto es bastante difícil. Así que a menos que tengas un documento de diagramas de flujo de tu compañía, que todos van a utilizar exactamente lo mismo, esto te va a traer problemas. Ahora, como te dije, si es que en un proyecto de programación tienes bastante documentación, imagínate que haces un cambio en uno de ellos. Entonces tienes que hacer cambio en todos, va a ser un dolor de cabeza, va a ser tedioso y va a ser bastante propenso a errores. Y también los diagramas de flujo no están hechos necesariamente para la colaboración. Normalmente cuando ves un diagrama de flujo es hecho por una persona a la vez, pero si es que otra persona necesita hacer cambios en ese diagrama, ahí se vuelve bastante complicado todo. Y claro, puedes utilizar herramientas como las que mencioné, pero aún así puedes darte cuenta que los diagramas de flujo desvían un poco del objetivo de un proyecto. Se enfocan demasiado en planificación y en el mundo que vivimos hoy en día, en donde buscamos un desarrollo ágil, los diagramas de flujo pueden sentirse bastante obsoletos. Ahora claro, debes decir, hay algunos beneficios aquí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. En la universidad normalmente te enseñan los diagramas de flujo para ayudarte un poco con tu lógica de programación y cómo puedes romper un problema en diferentes pasos. Y eso no está para nada mal, pero ya vas a ver que no vale la pena dedicar tanto tiempo y energía a esto. De paso te enseño otro diagrama de flujo que imprima los números pares e impares. Aquí puedes ver que tienes un inicio, tienes el número, realizas una operación, de mod para dos. Si es que es cero, entonces de n es par y termina el algoritmo. Si es que no es cero, n no es par. Es muy probable que has escrito este tipo de algoritmo. De hecho, yo tengo exactamente este algoritmo explicado en AcademiaX, mi academia de programación, en donde te enseño más sobre computación, informática, desarrollo web e ingeniería de software para que puedas volverte un experto en este campo y encuentres las mejores oportunidades. Puedes visitarlo en academia-x.com. Y ahora sí ya podemos librarnos de los diagramas de flujo y entrar a las alternativas, que es lo que realmente se utiliza en esta industria. La primera alternativa, que es de hecho la que yo te recomiendo y todos los programadores la utilizan, es más deberías intercambiar tus diagramas de flujo por esta herramienta, es el pseudocódigo. Y el pseudocódigo es un lenguaje de programación. Yo sé, en este momento debes decir, ¿cómo? ¿El pseudocódigo es un lenguaje de programación? Sí, es un lenguaje de programación que no tiene sintaxis. Con pseudocódigo, tú puedes describir un algoritmo simplemente utilizando palabras. Y esto es mucho más fácil de leer, es más fácil de editar, va a estar mucho más claro y también es mucho más escalable. Y después puedes transformar fácilmente este pseudocódigo en código real. De hecho, todo el código que yo he escrito en mi carrera ha sido escrito en pseudocódigo, que después lo transforma a código real. Y yo sé que algunas personas me van a decir, si es que el pseudocódigo es un lenguaje de programación, entonces HTML también es un lenguaje de programación. No, HTML no es un lenguaje de programación porque no tiene variables, no tiene funciones, no tiene condicionales. ¿Sabes qué tiene todas estas propiedades? Pseudocódigo. Pseudocódigo sí tiene estas propiedades. Por esto, pseudocódigo es un lenguaje de programación. Ahora, la otra alternativa es no utilizar pseudocódigo y simplemente ir directo al lenguaje de programación y escribir el código en el lenguaje de programación. Una regla muy importante en el mundo de la programación es que no tienes que documentar todo. No tienes que poner comentarios en todos lados explicando qué es lo que hace el código. Si es que tú escribes código que es fácil de leer, en donde las variables son claras, entiendes lo que hace el código, entiendes lo que hacen las funciones, entonces tú no necesitas escribir comentarios, tampoco necesitas escribir pseudocódigo, puedes ir directamente al código. Y así te ahorras muchísimo tiempo, le ahorras tiempo a una compañía, puedes sacar proyectos de manera mucho más rápida y no necesitaste un diagrama de flujo. Ahora, otra alternativa son los diagramas UML. Y tú te debes preguntar, ¿no son los diagramas UML diagramas de flujo? No, no son exactamente lo mismo. Los diagramas de flujo se enfocan un poco más en los algoritmos y en cada uno de los pasos de estos algoritmos. Mientras los diagramas UML son diagramas estandarizados, que son mucho más amplios que los diagramas de flujo. Se utilizan en diseño de sistemas en software, en arquitectura de software. De hecho, yo utilizo Lucidchart hoy en día porque trabajo como cloud engineer, ingeniero de la nube. Y como ves, eso sí puede ser útil, pero para proyectos mucho más grandes, como por ejemplo la arquitectura de AWS. Pero para un algoritmo, realmente no tendría sentido. Y las herramientas UML permiten ver más a detalle cada uno de los componentes de un sistema y también cómo fluyen los datos. Puedes pensar en esto como un algoritmo a gran escala en donde sí tiene sentido documentar por qué es la visión grande del sistema, es la arquitectura general. Pero los diagramas de flujo son tan enfocados en partes pequeñas que no tiene sentido el esfuerzo y por eso no los ves en esta industria. De hecho, yo te cuento que los diagramas que yo hago, se ven más o menos como lo que ves aquí. Por supuesto, no puedo mostrar el proyecto en el que yo estoy trabajando. Esta es una imagen en línea, pero es algo muy similar en donde yo en AWS creo diferentes partes del sistema. Por ejemplo, las instancias de S2, los buckets de S3, los VPCs, las regiones y diferentes servicios de AWS que utilizo, como por ejemplo AWS IoT, bases de datos Timestream. Yo sé, estos son muchos nombres, pero AWS tiene más de 200 servicios. Y de paso, si estás interesado, te recomiendo que te unas a mi curso, mi plan ilimitado, que es exactamente el que ves en esta pantalla. Próximamente voy a traer un recurso de alto nivel. Y si quieres ser un programador del mundo real que trabaja a nivel de ingeniería de software, créeme que cuando llegue mi futuro curso, que se viene en los próximos meses, te vas a sentir muy bien de haber tomado mis cursos. Y aquí te he dado algunas alternativas a los diagramas de flujo e incluso puedes utilizar herramientas como ChatGPT o Llama 3, que son herramientas de inteligencia artificial. Tú puedes pasarle código y decir, ¿Sabes qué? ChatGPT, ayúdame describiendo este código. O de hecho, veamos un ejemplo con Llama 3. Aquí estamos en Meta y tenemos Llama 3, que es el GPT más popular del momento porque genera imágenes de forma gratuita y también es open source. El único problema es que no entiende español muy bien, pero podemos decirle, Give me the to the code to see if a number is pair or odd. Presiono Enter. Estoy preguntando a Llama que me dé el pseudocódigo para ver si un número es par o es impar. Y claro, como puedes ver, me da el pseudocódigo que se entiende claramente en inglés y después incluso me da un ejemplo con el mismo código. Y veamos si es que ya funciona en español. Can you give me the same pseudocode in Spanish? Presiono Enter. Y parece que ya está haciendo mejor trabajo en español. Dice, función es par si el número mod de 2 devuelve par. Aquí yo pondría de otra manera, devuelve impar. Pero como puedes ver, este pseudocódigo describe muy bien lo que tratamos de hacer, es mucho más rápido, con inteligencia artificial lo puedes crear inmediatamente y no necesitas diagramas de flujo que pueden ser más largos, más complicados y todas las partes negativas que vimos anteriormente. De paso, sí te recomiendo que visites Llama 3 o Meta Llama 3 en inglés. Ahora déjame hablarte sobre algunos casos en donde los diagramas de flujo realmente no son la mejor opción. Los proyectos de software de gran escala, como viste, nunca los utilices ahí. En colaboración con equipo, no tiene sentido. Y también en algoritmos complejos, vas a terminar con diagramas que ocupan toda una pantalla o todo un archivo, van a ser difíciles de leer. Pseudocódigo siempre es lo mejor. Si puedes escribir código directamente, hazlo ahí. Y si es que tu código necesita cierta documentación, incluso te recomiendo poner las notas directamente en tu código. Así te evitas crear documentación adicional, mantener los dos sincronizados, porque eso no tiene sentido. Y yo te digo todo esto hablándote desde la experiencia en el mundo real. Yo he estado en proyectos en los que yo he cometido errores hace muchos años en donde yo quería crear documentación y es muy difícil mantener la documentación sincronizada con el código. Por eso también saqué un video hace varios años en el que dice, no tomes notas, haz esto. Y explico esto mucho más a profundidad, porque realmente no vale la pena el tiempo que puedes estar trabajando en un proyecto, sacando un proyecto al mercado, entregando ese proyecto a tus clientes. Realmente se pierde mucho tiempo. Así que si puedes sacar una conclusión de todo esto, es que el conocimiento de diagramas de flujo que necesitas, ya te lo entregué aquí. No necesitas más que eso. No necesitas volverlos a ver en tu vida. Ya sabes lo que son. Pueden ayudar a explicar ciertas ideas, tal vez en una presentación, pero no los uses seriamente en tus proyectos. Y tampoco estoy aquí para obligarte a tomar decisiones, decirte qué hacer o no hacer. Al final esta decisión es tuya, es decisión de tu equipo, es decisión de tu empresa o de tus contratadores. Pero lo que te voy a decir desde mi experiencia, es que los diagramas de flujo no sirven. Espero que hayas encontrado mucho valor en este video y te dejo con este otro video que confío en que te va a gustar.